Las enfermeras disponen de un amplio abanico de terapias para aportar bienestar a los pacientes y enfrentarse a su enfermedad con una actitud positiva. Uno de esos métodos es la técnica metamórfica, un procedimiento que el Grupo de Terapias Naturales del Colegio de Enfermería de Castellón está aprendiendo. Es una técnica holística porque lo que defendemos es que somos cuerpo, mente y espíritu y entonces las emociones son muy importantes para la persona. Si tú una cosa que hayas tenido desde pequeñita, una fobia, algo que te ha hecho padecer, con unos masajes en los pies que acaricia tu columna vertebral, eso se despierta, pues tú dejas de tener esa cosa que te ha hecho sufrir tanto en la vida. Es maravilloso, tu vida cambia completamente. Aquí tenemos representadas la glándula pineal y la pituitaria. Emocionalmente se dice que la glándula pineal es por donde nos llega la información del universo y la pituitaria es la que lo traduce a nuestra mente humana. Es una técnica muy rápida, cómoda y sencilla. Lo único que se necesita es que la persona que tenemos delante nos dé su permiso. ¿Pero en qué consiste esta técnica? Es una caricia que se da en la parte interna de los pies, de las manos y de la cabeza, que es donde está reflejada la columna vertebral. Acariciando esa parte hace que despierte tu conciencia. Una técnica que parte de la reflexología y que descubrió hace más de 70 años, Robert St. John. La técnica metamórfica para mí es la técnica de los regalos. Porque cuando empiezas a practicarla te vienen muchos regalos a tu vida. Porque despierta tu comprensión y te da mucha tranquilidad, te da paz, te da alegría. Y entonces todo empieza a ir de maravilla en tu vida. Y en este taller, que lo componen 20 enfermeras, han llegado muchos regalos gracias a esta técnica. Uno de ellos, el que tenemos aquí al lado, ha conseguido trabajo, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Cuéntanos, ¿llegaste aquí? Pues llegué ayer, explicamos cada una en qué trabajaba. Yo dije que no tenía trabajo y esta mañana me han llamado. Una terapia de sanación y transformación a través de energías que las enfermeras ya aplican con sus pacientes aportando un enfoque positivo frente a la enfermedad.